Buenos días a todos y, en primer lugar, disculpas por la demora en la que estamos comenzando esta mesa redonda. Creo que es un retraso acumulado desde el inicio de la mañana. Tenemos que empezar a las 11, son las 12 menos 25. Los ponentes quieren hablar bastante, querían bastante tiempo, ya les he dicho que no, que no van a tener tanto tiempo para hablar, desgraciadamente. Pero, bueno, yo creo que lo importante es lo que digan y luego el debate posterior que se mantenga con los que estáis aquí hoy. Vamos con la última mesa redonda de estos tres días de jornada. Le han llamado Periodismo y Derechos Humanos en situación de emergencia humanitaria. Y para hablar de este tema tenemos a tres ponentes de lujo, a tres compañeros periodistas que son militantes en el periodismo y militantes en la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, vamos, creo, a aprender bastante de la experiencia, de los análisis, de las cosas que nos puedan contar y luego, como digo, del posterior debate. Es una suerte contar hoy aquí con Leila Nachawati, con Javier Bauluz y con Javier Díaz Muriana. En el planteamiento de la mesa, aunque cada uno va a contar su experiencia personal, yo creo que lo que está sobre el debate de lo que nos va a ocupar en los próximos minutos es el papel que estamos jugando los periodistas y los medios de comunicación en el tema de los derechos humanos y la situación esta de emergencia humanitaria que estamos viviendo, diríamos que prácticamente en todo el mundo. Es decir, qué estamos haciendo los periodistas y qué no estamos haciendo, los periodistas de una parte y los medios de comunicación de otra, qué podemos hacer y, sobre todo, qué debemos de hacer. Es decir, cuál debe ser el comportamiento del periodismo, insisto, por una parte el comportamiento de los periodistas y otra los medios de comunicación porque hay que diferenciar bastante cuál es la actuación de unos y otros. En primer lugar, va a intervenir Leila, que yo creo que todos los conocéis. Es profesora de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y es responsable de comunicación de la Red Internacional de Derechos Humanos, Asociación por el Progreso de las Comunidades. Ella es especialista en Oriente Medio y en el Norte de África, ha trabajado con numerosos medios, tanto en prensa como en televisión. Ella fundó junto con un grupo de compañeros en el año 2013 el portal Siria Untold y tiene, digamos, en ella se da el tema que es de padre sirio de madre gallega que ha vivido en Damasco y ha vivido en Santiago de Compostela, a caballo, su vida entre un lado y otro, aparte de recorrer otros muchos países, con lo cual el tema de Siria lo puede contar desde dentro y desde fuera. Es lo que ha hecho en el libro que publicó el año pasado, cinco años de trabajo, cuando la revolución termine, que es la vida de una mujer, de Sara, que a través de ella ha contado lo que es o cuenta el despertar ciudadano en Oriente Medio y en el Norte. de África. Así pues, vamos a comenzar con Leila, sobre todo con el tema sirio, es el que nos va a hablar en primer lugar. Gracias y bienvenida, Leila. ¿Qué tal se me oye así? Muchas gracias a ti, muchas gracias Guillermo, gracias Ema RTV, gracias Cajasol, gracias a todos por venir aquí y en esta mañana con la de cosas que hay que hacer. Decía Edward Said, escritor palestino, autor de Orientalismo, que la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003 no habría sido posible sin el papel deshumanizador de los medios de comunicación. Entonces hubo toda una campaña previa a esa invasión en la que todas las imágenes que se proyectaban en los medios de comunicación estadounidenses y en buena medida en medios de comunicación occidentales contribuían a crear una barrera entre nosotros y ellos que se repetía a través de esos discursos oficiales en los que tienen mucha responsabilidad las instituciones de los mensajes que envían y que luego se reproducen en los medios de comunicación. Hoy, 13 años después, estamos mucho más allá en ese proceso de nosotros contra ellos, en ese proceso de, de alguna manera, cultivar una brecha que parece insalvable y en realidad es construida entre el nosotros y el otro. Ese otro del que hablaba Edward Said, que puede ser el del sur, puede ser el árabe, puede ser el musulmán, puede ser el gitano, puede ser el judío, puede ser la mujer que es doblemente o triplemente otra. Entonces, esa visión del otro pareció que por un momento se diluía, se rompía, en 2011, con todos esos procesos de protestas ciudadanas, con todos esos procesos de movilización popular en los que yo, que soy española pero de padre sirio y crecí entre Santiago de Compostela y Damasco, por primera vez vi imágenes de Oriente Medio vinculadas a algo distinto a cuestiones bélicas, cuestiones de violencia, cuestiones de inmigración irregular, cuestiones identitarias o sectarias. Y por primera vez que yo recordase, se asociaba al sur, se asociaba a Oriente Medio con cuestiones como resistencia pacífica, sociedad civil, desobediencia civil, protestas ciudadanas, autogestión. Y por primera vez, que yo recuerde también, sentí que el norte miraba al sur con respeto. Y miraba al sur como un igual, y miraba al sur de tú a tú y como alguien de quien aprender. Y como sabemos, pues todas esas protestas contra estructuras tremendamente represivas en Oriente Medio y Norte de África tuvieron sus ecos en el resto del mundo, y sabemos que también tuvieron sus ecos en las calles del Estado español. Entonces, por un momento, se rompieron todas esas barreras entre nosotros y ellos, con las que tradicionalmente convivimos en los medios de comunicación, en las que pareciera que lo que nos separa es mucho más que lo que nos une, a pesar de ser vecinos y a pesar de compartir tantas cuestiones, digamos, comunes. Empezando por el territorio que es compartido. Entonces, ¿qué pasó? Que a partir de 2011, cuando pasamos de esas protestas iniciales y vimos como las estructuras de poder eran mucho más fuertes todavía de lo que pensábamos, y la gente que estaba en las calles, de alguna manera, fue maravillosamente ingenua en el sentido de pensar que solo por querer derrocar dictaduras podían conseguirlo. Cuando pasamos de esos primeros momentos de euforia, en el que los medios de comunicación por una vez estaban poniendo el micrófono en las voces de la calle, en las voces de, como dice mi compañero Javier Bauluz siempre, los voces de los sin voz, las voces de los que no tienen voz, que creo que es siempre el papel nuestro, ¿no? Y cada vez vemos más micrófonos en instituciones, en estructuras de poder, y creo que todos compartimos que los micrófonos deben estar en otro sitio, deben estar en los que no tienen plataformas fácilmente accesibles. Vimos que por primera vez los medios de comunicación en todo el mundo estaban en las calles y estaban compartiendo esos procesos para de verdad entenderlos desde dentro. Pero ¿qué ocurre? Que cuando esos procesos se vuelven complejos y pasan de ese estallido colorido y atractivo y eufórico a procesos mucho más complejos, en unos casos a guerras abiertas, en otros casos a transiciones muy difíciles como puede ser el de Túnez, y en otros casos a un retorno todavía más feroz del statu quo, todavía más feroz de las estructuras de poder que no se resignaban a morir y a dar paso a lo nuevo. Entonces cuando esos procesos se hacen más complejos, se abandona otra vez, se abandona el seguimiento, es decir, no hay un seguimiento de qué está ocurriendo en Libia y por qué, qué está ocurriendo en Yemen y por qué, cómo está Túnez, cómo están respendiendo los distintos agentes de la sociedad civil a las tensiones. Entonces volvemos a tener el foco en los que destruyen y no en los que día a día construyen y reconstruyen. Es decir, es cierto que parte de la historia, en el contexto que conozco mejor, es Siria, y una parte muy importante es quienes están destruyendo el país, sea las fuerzas de Bashar al-Assad por un lado, los distintos grupos extremistas con el Daesh, el autodenominado Estado Islámico a la cabeza, son una gran parte de la ecuación, pero es cierto que la foto no se ve si no incluimos también a las distintas formas de resistencia y de respuesta ciudadana a esas cuestiones. Y sin embargo vemos continuamente a los agentes de la destrucción y no vemos a la gente que está día a día trabajando en construir, reconstruir colegios destruidos, mujeres que están de alguna manera encontrando formas de articularse contra Daesh en las zonas ocupadas por el autodenominado Estado Islámico, gente que está todavía desafiando la dictadura de Assad, una de las dictaduras más atroces que tenemos en el siglo XXI, por lo que hemos visto de la documentación que revelaba hace unos días Amnistía Internacional, y gente que sale y pinta un graffiti, que pintar un graffiti, alzar la voz de cualquier manera, en Siria es hoy un acto de resistencia enorme. Yo tenía un amigo que decía siempre, él era palestino, Leila, ser palestino y levantarse por la mañana es un acto de resistencia. Pues ser sirio hoy y levantarse por la mañana es un acto de resistencia, con todas las potencias del mundo intentando sofocar los distintos movimientos que ha habido de intento de los sirios de controlar su propio destino. Entonces, cuando pasamos de esos procesos, digamos, que eran fácilmente comprensibles desde fuera, gente que protesta contra unas estructuras de poder establecidas, se vuelven muy complejos los procesos, gracias Guillermo, y al volverse complejos los procesos se abandonan, y se va a otros lugares del mundo donde hay otros estallidos. ¿Y qué ocurre? Que volvemos a los viejos filtros. En vez de evolucionar en ese avance hacia la comprensión del otro vecino, porque además es mucho más flagrante todavía que en un contexto como el nuestro, que nos afecta tanto, nos afecta mucho más lo que ocurra en Oriente Medio que lo que ocurra en Estados Unidos, aunque nos parezca mucho más cercano, mucho más relevante lo de Estados Unidos, nos afecta de forma muy directa lo que ocurra en Siria, lo que ocurra en Palestina, lo que ocurra en Turquía, ¿no? O sea, es nuestra zona del mundo. Y sin embargo, volvemos a los viejos filtros en términos de comunicación. ¿Y cuáles son los viejos filtros? Los viejos filtros con los que se ve al otro, al otro del sur, al otro musulmán, al otro árabe, son normalmente dicotomías. Es decir, se presentan en clave de extremos, blanco y negro, no hay matices, no hay nada en medio, ¿no? Entonces, si os fijáis, siempre son un extremo o el contrario. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del caso concreto de Siria o de cualquier otro país de la región, pareciera que pudiésemos entender lo que está ocurriendo en esa zona tan compleja del mundo en clave de sunitas y chiítas. Sunitas y chiítas, odios ancestrales, ya está, ya lo tengo claro. Esta es la cuestión. O, otra dicotomía muy común en los medios de comunicación es radicales y moderados. Vosotros imaginaos que intentásemos explicar España o Europa dividiendo a la población en radicales o moderados. Yo todavía no entiendo qué es eso de radicales o moderados, pero me da la impresión de que si yo me tuviese que incorporar en algún grupo, sería de los radicales. Y, sin embargo, pensamos que podemos entender toda esa zona del mundo dividiendo a la gente en barbudos o gente con un look, digamos, más occidental. Otra dicotomía muy frecuente y que no para de extenderse es la dicotomía geopolítica entre Rusia y Estados Unidos. Es decir, pensamos que podemos entender lo que está ocurriendo en Libia o en Siria o en Palestina en clave de qué quiere Rusia o qué quiere Estados Unidos. Y, de alguna manera, incluso, hay gente que plantea que hay que elegir uno de los dos bandos. Y, muchas veces, desde también ciertos grupos de supuesta solidaridad, de izquierdas, da la impresión de que hubiese que posicionarse con una de las dos fuerzas, como si hubiese una sola fuerza imperialista en el mundo y no varias en un mundo multipolar como el que tenemos ahora, en el que las amenazas son varias, son diversas, y no hay una sola agenda estratégica y una sola amenaza imperialista, que es, tradicionalmente, Estados Unidos, que nos resulta fácil identificarla y que tiene un efecto traumático para los árabes. Es decir, los propios árabes son fieramente antiimperialistas, son fieramente anti-injerencia estadounidense. Pero es obvio que lo que está ocurriendo hoy en Siria tiene mucho menos que ver con Estados Unidos y mucho más que ver con la alianza Rusia-Irán. Entonces, de alguna manera, magnificamos ciertas cuestiones y parece que tenemos más dificultades para ver cuando las amenazas provienen de otros frentes. Entonces, radicales, moderados, sunitas, chiitas, Rusia, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudí. Sí, pero una región tan compleja como esa no se entiende en estas claves dicotómicas que, además, descuidan lo más importante. Lo más importante es de dónde viene la raíz de todo esto que está ocurriendo en clave interna. Es decir, nosotros, si tratamos de explicar lo que ocurrió en España en los años 20 y 30, es obvio que la comunidad internacional jugó un papel muy importante, es obvio que el modo en que la balanza se decantó por uno de los bandos tuvo mucho que ver también con el apoyo internacional y con distintos posicionamientos internacionales, pero nadie pensaría que se puede entender el momento preguerra en España y el momento guerra y posguerra sin entender el contexto interno, las cuestiones políticas, socioeconómicas, tensiones internas, acumulación de los recursos, cuestiones identitarias también y religiosas. Es decir, sabemos que tenemos que apelar a cuestiones económicas, sociales y políticas para entender lo que está ocurriendo en un país y cuáles son, digamos, las tensiones. Y, sin embargo, apenas existen análisis socioeconómicos, políticos, de claves internas, de cuestiones como la sequía que asoló Siria en los últimos años y que empujó a toda la población rural a las ciudades en las que no había nada preparado para ellos, gente malviviendo. Tampoco se cuentan las reformas neoliberales que se produjeron en Siria en el año 2000, en las que el hijo del dictador Hafez el-Assad quitó el poco matiz socialista que quedaba del gobierno del Ba'az lo eliminó para pasar a un gobierno neoliberal en el que todos los colegios se privatizaron, los hospitales se privatizaron y no había nada para la gente común. Es decir, había una apariencia de florecimiento mientras enormes bolsas de miseria en la que la mayoría de la población siria se quedó fuera. Eso es importante para entender la tensión acumulada, para entender la frustración, para entender también el modo en que una familia gobierna como en estos países, que hay que entender que no son gobiernos como los entendemos aquí, son clanes, son familias que gobiernan estos países desde el Túnez de Ben Ali hasta la Siria de los Assad, gobiernan estos países como si se tratase de fincas de su propiedad. Es decir, ellos consideran que esto es suyo y prefieren destruirlo antes que renunciar al poder. De hecho, la frase con la que los partidarios de Assad salieron a la calle cuando tanta gente salió a la calle en contra de esta dictadura fue una frase que todavía me ponen la piel de gallina cuando la recuerdo. Fue Bashar a un Nehraq Suria. Bashar o quemamos Siria. Bashar o Siria arderá. Bien, pues Bashar sigue ahí y Siria arde por los cuatro costados. Sin embargo, este tipo de análisis están ausentes en la cobertura mainstream de lo que está ocurriendo en esta región. Entonces, esta región no se puede entender y no se puede entender el flujo de refugiados sin entender el contexto. Esta región no se puede entender si no hacemos un triple análisis. Un análisis en tres claves. Clave interna, tensiones económicas, sociales, políticas, como las que os estoy comentando. Por encima está la clave regional. Es decir, pensad en Arabia Saudí e Irán como dos caras frente a un espejo. Entonces, siempre el movimiento es en contra y de oposición el uno del otro. Es decir, Arabia Saudí da un paso para apoyar a una revolución e Irán se va a poner en contra de esa revolución. Arabia Saudí quiere derrocar un gobierno. Bueno, pues Irán apoya el movimiento de protesta contra ese gobierno. Y en ese apoyo o en ese derrocamiento no entran factores ni de derechos humanos, ni de autodeterminación de los pueblos, ni de legitimidad interna. Entran cuestiones de hegemonía política. Cuando hablamos del eje sunita que representa a Arabia Saudí, el eje chiita que representa a Arabia Saudí, no estamos hablando de cómo reza cada una de las personas de estos países. Rezan muy parecido. Hay pocas cuestiones divisorias en cuanto a la forma de profesar la fe. Entonces, es una cuestión de hegemonía política, es una cuestión de agenda geostratégica en el que cada uno de estos titanes que son Arabia Saudí e Irán avanzan sus agendas a costa de diferencias religiosas ancestrales que se instrumentalizan por cuestiones políticas, pero que en realidad no son en sí mismas una cuestión de enfrentamiento, sino que el uso que se hace de ellas y la forma en que se utilizan para enfrentar. Entonces, tenemos trastensiones internas, hay una revolución y hay una dictadura, tenemos por encima la clave regional, Arabia Saudí e Irán se posicionan según su eje, según puedan avanzarlo, apoyando o derrocando una cuestión u otra, y por encima tenemos la clave supranacional que es la geopolítica, que podemos decir encabezada por Estados Unidos y Rusia ahora mismo, pero donde hay también otros países como China, países de Latinoamérica con un apoyo más o menos simbólico. Entonces, también el posicionamiento que tengan Estados Unidos o Rusia no depende, por supuesto, del contenido de las propias cuestiones de gobierno, de autodeterminación o de petición de democracia, depende de los intereses de estas potencias y de lo que les interese apoyar en cada momento y cómo avanzar su músculo geoestratégico. Entonces, estas tres cuestiones se solapan y hay que entender las tres a la vez. Hay que entender cómo juega Rusia con lo que está ocurriendo en Siria, cómo juega Estados Unidos con lo que está ocurriendo en Siria, pero sin desatender las cuestiones internas, las voces locales y hacernos constantemente la pregunta. No sólo de qué quiere Rusia y qué quiere Estados Unidos, que son la mayoría de los análisis hoy, qué quieren los sirios y las sirias. Pintan algo ya en su país, alguien les escucha. Son parte de la ecuación en todas esas coberturas mediáticas en las que se presenta lo que está ocurriendo en estos países de los que nos llegan a diario miles de refugiados. No a nosotros, precisamente, a los países de alrededor. Entonces, son las voces locales parte de la historia. Si no son parte de la historia, entonces no estamos contando la historia. Si no tenemos en cuenta gente que está trabajando desde dentro para contarnos lo que está ocurriendo y por qué, entonces no estamos contando la historia. Y, precisamente, la gente de estos países se ha dado cuenta de esto, se ha dado cuenta de que no pueden depender de corresponsales extranjeros porque no pueden entrar o porque no hay interés en entrar. Entonces, están creando sus propios contenidos. Este es un ejemplo que se llama Siria Untold, la Siria no contada, que creamos unos amigos, compañeros, desarrolladores, periodistas, artistas sirios de dentro y fuera de Siria y yo como parte de ellos, en el que poníamos el foco en todo lo que no es militar y geostratégico en Siria, todo lo que es sociedad civil. Entonces, aquí tenéis, desde mujeres, activismo liderado por mujeres, medios alternativos de comunicación, grupos revolucionarios, ¿quién hace qué? Tenemos un mapa en el que podéis ir a Raqqa y ver quién está construyendo colegios en Raqqa, quién está construyendo hospitales en Raqqa, quién está trabajando en cuestiones artísticas, cultura, escultores, hip-hop, gente que trabaja en graffiti, canciones de homenaje a los presos, humor para resistir la dictadura. Estas cuestiones son tan importantes como las de la destrucción porque si alienamos a esta gente que es lo poco que queda de ese futuro de la región, de ese futuro de diversidad y, digamos, en el que la región no termine destruyéndose en el ritmo que estamos viviendo ahora, si los alienamos, si los ignoramos, desaparecen absorbidos por esos agentes de destrucción que tienen mucha más fuerza y que tienen mucha más atención. Entonces, ¿qué ocurre cuando descuidamos todo esto? Que la impunidad aumenta, que llegan refugiados y no sabemos por qué, que se despolitizan los conflictos, que estamos viendo que llega gente de Siria, de Libia, que llega gente de distintos países de África y no terminamos de entender de qué huye, no terminamos de entender por qué. ¿Por qué? Porque hay un proceso de despolitización de la relación entre los refugiados que llegan y los conflictos en origen. Y si no tendemos este puente entre entender por qué huyen y de qué huyen, seguirán llegando sin que terminemos de entender y de ser capaces de ponerle freno. Creo que la labor de los medios de comunicación en este contexto de auge del autoritarismo y de auge del fascismo es cada vez más contribuir a dar voz a esa gente que trabaja en construir mientras otros destruyen y en intentar señalar quiénes son los responsables de estos crímenes contra la humanidad, de dónde viene el origen de los conflictos, porque si no lo hacemos la impunidad aumenta. Si la impunidad aumenta, si no hay rendación de cuentas, si no hay mecanismos de protección de civiles, como estamos viendo que ya no los hay, no es que no lo haya para los sirios, no es que no lo haya para los palestinos, es que no los hay para nadie, porque la impunidad cuando aumenta, aumenta globalmente. Muchas gracias. Gracias a Leila, con la situación del tema de Siria y esa cuestión que ya ha planteado lo de informar de lo que se destruye, que es la constante, por lo visto, en los medios de comunicación y no de los que están construyendo y sobre todo, que yo creo que es una cuestión que la cual van a incidir y van a coincidir los tres compañeros en el tema de las personas por encima de todo, es decir, el tema de la sociedad civil, la importancia que tiene que tener, lógicamente, en el protagonismo en los medios de comunicación, en las historias que contemos los periodistas. A continuación, del tema de Palestina, sobre todo va a hablar Javier Díaz Muriana, él es periodista también, es máster en Cultura de Paz y máster en Cooperación Internacional, es técnico en Cooperación Internacional en la Asociación Al-Quds y es, como digo, un especialista en el tema de Palestina, especialista en derechos humanos y conflictos internacionales. Adelante, Javier. Bueno, antes de nada, muchas gracias, para mí es un honor compartir mesa con estos dos grandes y, bueno, gracias a la EMA por poner el foco también en los discursos de odio, creo que es el gran tema del momento, sobre todo cuando hablamos de medios de comunicación y creo que se está poniendo el foco en algo muy interesante y que desde ahora en adelante nos debemos de perder de vista. Yo quiero empezar brevemente hablando del contexto, de la situación en Palestina y en la segunda parte hablaré un poco de lo que está pasando aquí en España y de cómo se están utilizando precisamente los discursos de odio como un arma arrojadiza para criminalizar el movimiento de solidaridad con Palestina. En principio, vamos a hablar un poquito del contexto para que os hagáis una idea de lo que nunca se cuenta en los medios y que tengáis también un punto de referencia sobre el cual trabajar el argumentario, que creo que es muy importante para comprender qué está pasando ahora en Palestina. La foto que estamos viendo aquí es del barrio de Sujaya, en Gaza, es un barrio densamente poblado, toda la franja de Gaza es densamente poblada, son dos millones de personas que viven en un territorio de 40 kilómetros de largo por 14 de ancho, estamos hablando de poco menos de la mitad de la isla de Menorca con dos millones de personas, es el territorio más densamente poblado de la tierra. Este año se cumplen diez años del bloqueo a la franja de Gaza, diez años de un asedio criminal en el que cada dos años con una forma de periódica de criminal se están lanzando bombas sobre la población civil. Aquí estamos viendo cómo una mezquita ha sido destruida, aplicando el derecho internacional diríamos que la destrucción de infraestructuras civiles, hospitales, escuelas, universidades, iglesias, son un crimen de guerra y así está previsto en el derecho internacional humanitario, sobre todo cuando hablamos de contextos de ocupación y aquí en Gaza nos encontramos con eso. En la última guerra, margen protestó, año 2014, más de dos mil personas murieron, entre ellos más de 550 niños fueron asesinados por las bombas israelíes y eso fue en 2014. En 2012 también hubo otra y así cada dos años hasta el inicio de hace diez años la ocupación, el asedio a la franja de Gaza por tierra, mar y aire. La franja de Gaza hoy día es una cárcel hacia el abierto, es un gueto, es el mayor gueto del mundo, de la historia, por cantidad, por duración y por crueldad y está pasando ahora en estos mismos momentos y bueno, no hay justicia que repare eso y no hay procesos abiertos en ningún país del mundo que puedan de alguna manera resarcir a las víctimas en este sentido. Nos encontramos con una población que depende en un 80% del ayuda humanitaria y bueno, a mí me gustaría apuntar que Gaza a mí me recuerda mucho a la ciudad de Málaga, ¿no? Es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que era vibrante antes de la ocupación de Israel, una ciudad que era centro neurálgico del comercio marítimo en todo el Mediterráneo y que ahora mismo si apelamos al imaginario colectivo podríamos podríamos ver, podríamos preguntar y la gente lo reconocería como, bueno, si piensas en Gaza piensas en un nido de terroristas, ¿no? Y ese es el gran éxito de Israel, en considerar Gaza, en considerar a los palestinos en general como precisamente lo que decía Leila, en esa forma de deshumanizar a la población palestina y en Gaza tenemos un buen ejemplo de ello, ¿no? Si nos vamos a Cisjordania nos encontramos con un muro de más de 700 kilómetros de largo, en algunos sitios es el triple de alto que el muro de Berlín, un muro que además fue declarado ilegal en el año 2004 por la Corte Penal Internacional en el que ordenó el derribo y resarcir a las víctimas del muro, porque el muro no solo va por la línea verde sino que en un 80% confisca y roba tierras palestinas, es decir, el muro está construido en territorio palestino, por lo tanto es ilegal. Eso no lo digo yo, lo dice la Corte Penal Internacional en un dictamen en el año 2004. En ese dictamen además incitaba, promovía a las potencias, a la comunidad internacional a que impulsaran iniciativas para derribarlo, ¿no? A día de hoy el muro se sigue construyendo y siguen pidiendo de alguna forma la movilidad, ¿no? No solo el muro sino también más de 500 checkpoints que están por todo el territorio que impiden la movilidad de la población palestina, ¿no? Lila. Bueno, aquí estamos viendo lo que oficialmente es denominado como el principal obstáculo para la paz, una colonia. ¿Sigue? Esto es una colonia, cuando hablamos de las colonias hablamos de esto, de grandes ciudades solo para judíos, grandes ciudades solo para judíos en territorio palestino ocupado, es decir, son ilegales. Además, en la Cuarta Convención de Ginebra, derecho internacional humanitario son claros, la transferencia de población civil de la potencia que ocupa pasa directamente a ser un crimen de guerra. Esto está pasando en Palestina, esta es la colonia de Jarjoma, muy cerca de Jerusalén, aquí viven 25.000 personas y como esta hay más de 400 colonias en toda Palestina. Aquí estamos viendo el gran proyecto de Israel que es el gran Jerusalén. Todo lo que son los puntitos azules son colonias que están al otro lado de la línea verde, es decir, de la línea del amnisticio de 1967. ¿Sigue? Y ahora entramos en la situación que hay en Jerusalén, ¿no? Jerusalén es el gran asunto del momento, entre otras cosas porque se ha iniciado una intifada, la intifada de Jerusalén que está silenciada por los medios de comunicación. No es una intifada como las que vimos previamente, una intifada organizada desde las instituciones, desde la NP o desde las diferentes organizaciones que nutren la OLP, sino que es una intifada de indignados e indignadas, de gente joven que está harta de la situación, que ven cómo las mesas de negociaciones se han roto, cómo el proceso de hoy lo está moribundo y cómo no hay ninguna posibilidad real de tener un futuro cercano en el cual se pueda hacer algo, ¿no? En esta situación de desesperación los jóvenes se han lanzado a las calles con cuchillos, con piedras, incluso con vehículos arrollando a los soldados de la ocupación, ¿no? Y esto es muy importante, en el último ataque que se realizó contra unos soldados israelíes en Jerusalén Este fue en Jerusalén Este ocupado, fue en un territorio ocupado e Israel intentó vincularlo y ahora vamos a ver un poco más adelante con la guerra global contra el terrorismo. Jerusalén no es Niza, Jerusalén no es Berlín, Jerusalén no es París, Jerusalén es un territorio que está actualmente ocupado y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque los medios de comunicación intentaron vendernos, además con bastante éxito, que era un ataque influenciado por Daesh, Elisis, etcétera. Eso es totalmente cierto, es totalmente falso. Tenemos que tenerlo en cuenta porque se dio, además, en una zona que es un territorio ocupado, en una parte que era una colonia. Bueno, esto es Cijordania, lo que queda de Palestina. Todas las zonas azules, moradas, etcétera, son zonas colonizadas, ocupadas, en las cuales los palestinos no tienen ningún tipo de soberanía. Aquí, además, podemos ver cómo Cijordania está, de alguna manera, dividida en cuatro grandes bantustanes por la parte norte, con la colonia de Ariel dividiendo la parte de Cijordania por la parte de arriba. Después tenemos Jerusalén, que si os fijáis es una gran dentellada en la soberanía territorial de Palestina y después en la parte de abajo. Además, con especial incidencia en la ciudad de Hebrón. En Hebrón hay una colonia de 800 israelíes protegidos por más de 2.000 militares, más de 2.000 soldados, justo en el centro histórico de la ciudad y lo que está pasando ahora mismo en Jerusalén, antes veíamos la fotografía, es precisamente que se está, de alguna manera, hebronizando la ciudad. Se está llegando a una situación en la que los colonos están comprando las casas cuando no los están expulsando a los propios palestinos para que los colonos entren a habitar esas casas y se están viviendo auténticas situaciones de limpieza étnica en Jerusalén. Eso está pasando hoy, una limpieza étnica en curso. Bueno, y esta es una imagen que para mí representa mucho también la lucha y la resistencia de las mujeres en Palestina. Esto no está pasando en Cijordania, ni en Gaza, ni en Jerusalén, esto está pasando en Israel, en el desierto del Negev. Es una fotografía de Umán al Irán, es uno de los 47 poblados no reconocidos por Israel, son poblados palestinos con gente palestina, palestino de Israel, que son el 25% de la población y hace escasamente un mes las excavadoras fueron a destruir el poblado para meterlos en, bueno, concentrar la población palestina en guetos, que se está dando por, está construyendo Israel en todo el desierto del Negev. Justo en esta localización Israel pretende construir una de esas colonias como la que hemos visto antes, como la de Harjoma, con piscinas, centros comerciales, teatros, solo para población judía. Bueno, esta fotografía yo creo que es muy ilustrativa y tiene mucho que ver con la actual situación que se está viviendo en Europa. una situación además en la que Europa está desorientada con el Brexit, con la crisis de refugiados, con el auge de la extrema derecha y que además Israel está aprovechando para reducir el espacio democrático dentro de Israel, es decir, Israel está aprovechando esta situación de escasa crítica contra él para aprobar leyes, por ejemplo, en el año 2015 que privaba a las organizaciones de derechos humanos israelíes como por ejemplo Beth Selem o Breaking the Silence a obtener fondos del extranjero donde los pueden obtener si no porque Israel no apoya a ese tipo de organizaciones privándolas de eso pero también haciendo una persecución a nivel interno contra los palestinos y los israelíes que están criticando fuertemente la ocupación. No solamente están intentando reducir el espacio democrático sino que además aprovechan las circunstancias esa desorientación europea para afianzar la ocupación. Más de 4.000 viviendas fueron aprobadas la semana pasada en territorio ocupado viviendas que son ilegales que pertenecen a las colonias constituyen un crimen de guerra de facto pero Israel las legaliza en su jurisdicción a través de sus propias leyes y después está aprovechando también Israel para situar el ataque a los palestinos dentro de esa guerra global contra el terrorismo del que hablamos. Yo creo que esto es importante que lo hablemos que hablemos del contexto de la situación de que está pasando en Gázez y Jordán en Jerusalén en el propio Israel donde hay un 25% de palestinos que tienen más de 50 leyes que los discriminan solo por el hecho de ser palestinos en lo que muchos observadores internacionales han definido como un sistema de apartheid como lo hubo en la Sudáfrica de la Pargei en la de Nelson Mandela y lo que es cierto es que es importante conocer el contexto estamos viendo como el periodismo actual está poniendo el foco en el periodismo de declaraciones en las versiones y eso es lo que más daño ha hecho precisamente al conocimiento de lo que está pasando en Oriente Próximo yo creo que es criminal especialmente cuando hablamos de situaciones de conflicto o situaciones de conflicto prolongado en el tiempo o situaciones de ocupación como está pasando en Palestina es importante que el periodismo recupere esa primera esa primera bueno primer principio que era contar las cosas contar la verdad y para eso hay que desterrar el periodismo de declaraciones porque al final al final nos encontramos con que hay declaraciones son hay declaraciones versiones de la historia más poderosas que otras que cuentan con más recursos para imponerse en el imaginario colectivo y sucumbir al periodismo de declaraciones al periodismo de versiones al final no estamos haciendo más que atentar contra el principio básico del periodismo que es contar la realidad lo más próxima al terreno por eso creo que es importante lo que decía Leila de ponerle micrófono cada vez más en las calles y menos en las instituciones esta imagen por ejemplo junto con la siguiente son dos imágenes que marcan a mi parecer el final de una época en una época bueno sí el final de una época en el sentido de que la anterior imagen resolución 2334 de Naciones Unidas condenando los asentamientos israelíes y esta imagen conferencia de paz sobre Palestina e Israel sin Palestina y sin Israel intentando revitalizar ese zombie que va por los pasillos de las cancillerías internacionales que es el proceso de paz el proceso de Olo y aquí donde entra en juego pasa la siguiente la campaña de BDS la campaña de boicot desinversiones y sanciones contra el aparge israelí ¿por qué hablamos de esto? porque la campaña BDS ha puesto encima de la mesa una nueva narrativa y esa nueva narrativa supone cambiar esas viejas conversaciones esas viejas palabras esas viejas narrativas de los procesos de paz las mesas de negociaciones que hacía incompatible que ponía en una disyuntiva en una incompatibilidad el de alguna manera el proyecto político la resolución de los conflictos por la vía política la diplomacia la mesa de negociaciones aparcando de forma en principio momentánea los derechos humanos las reivindicaciones del pueblo de Palestina o la justicia internacional ¿no? aparcando todo eso en pos de una solución negociada al conflicto durante todo este tiempo el proceso de Olo ha sido eso e Israel ha aprovechado Olo precisamente para justificar sus crímenes y precisamente para afianzar la ocupación y avanzar en eso ¿no? la campaña BDS que surge en Palestina en el año 2005 es una campaña que busca como pone ahí el final de la ocupación de todas las tierras árabes el final del apartheid y de los palestinos en Israel y el derecho al retorno a los refugiados es decir pide lo que pide la resolución de Nación Unida lo que dice el derecho internacional y lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos nada más allá ¿qué pasa? que el BDS impone y pone encima de la mesa los derechos humanos ¿no? y dos años en 2005 nace la campaña en 2015 Israel apunta al movimiento BDS como el mayor enemigo estratégico para la existencia del Estado de Apargei es decir del proyecto colonial en el mundo y a partir de ahí empiezan a sucederse una campaña incesante de criminalización contra el movimiento de solidaridad con Palestina principalmente porque las herramientas con las que cuenta el movimiento de boicot de sinversiones y sanción es precisamente llamar al boicot de los productos israelíes y de las empresas que están vinculadas con la ocupación israelí ya para terminar estoy yendo vaya rapidísimo ya para terminar ¿qué nos estamos encontrando en España? pues nos estamos encontrando con una campaña muy virulenta muy violenta de criminalización del movimiento de solidaridad con Palestina principalmente dirigida a aquellas personas que no solo hacen declaraciones por la paz sino que han decidido tomar las riendas del BDS es decir tomar el camino de presionar a los gobiernos y presionar a las empresas y presionar a las instituciones para que pongan fin a la ocupación de alguna de las maneras y para eso piden las sanciones piden el boicot y piden promover la presión contra estas instituciones y estas empresas que promueven que son cómplices de la ocupación ¿no? en toda esta campaña de boicot en el que en el Estado español somos pioneros porque más de 60 ayuntamientos se han sumado a una campaña que se llama Espacio Libre de Aparje Israelí que han recibido el 30% de ellos denuncias de organizaciones que por obra divina han surgido aquí en España que son organizaciones asociaciones pertenecientes al lobby israelí que son amigos de Israel y que tienen gran cantidad de fondos con una gran opacidad y que creemos que forman parte de la estrategia global de Israel para criminalizar el movimiento han denunciado estos ayuntamientos los propios alcaldes y concejales están recibiendo amenazas además por redes sociales y también los activistas del BDS ¿no? y esta campaña precisamente se lanza hoy en Valencia y en Cataluña principalmente porque hay unas denuncias que han recibido nueve activistas del BDS nueve activistas de la campaña de derechos humanos por Palestina por llamar al boicot al festival del Rototón contra el cantante Matis Yahu un cantante que había declarado su simpatía por Israel que había organizado conciertos para captar fondos para el ejército de Israel y había justificado y además en sus letras los crímenes de Israel y las colonias Conclusión la campaña ha salido hoy esta gente está acusada de un delito de odio de un delito de odio y de antisemitismo cuando en realidad no se acusaba o no se pedía el boicot por ser judío o por ser israelí como no puede ser de otra manera sino por la complicidad y porque era incompatible con un era incompatible con un festival que se supone que defiende los derechos humanos como es el Rototón en Benicasi esta campaña además está dando un poco la vuelta al mundo porque lo que se intenta es que amedrentar y silenciar las voces críticas con Israel es una campaña que va en contra de la libertad de expresión así se han manifestado en Instinto Internacional y la Federación Internacional de los Derechos Humanos y bueno voy cerrando os animo a que entréis en la web en la campaña que la suméis y sobre todo una advertencia para las conclusiones de este de este foro el uso del antisemitismo como arma arrojadiza contra aquellas personas que están practicando la solidaridad con Palestina es muy peligroso el otro día los que pudisteis escuchar Scott Griffith lo dijo bien claro había en el apartheid de Sudáfrica también se utilizaron estos mecanismos de utilizar los crímenes los delitos de odio para silenciar las voces críticas con el apartheid en Israel está ocurriendo lo mismo y el problema es que Israel está trasladando esa guerra sucia contra los palestinos a nuestro territorio y se está encontrando sospechosamente con muy pocas trabas para llevarlo a cabo gracias gracias que hayan cumplido el tiempo porque como íbamos con bastante demora que se van ajustando al tiempo sobre todo para propiciar luego el debate hay una cuestión que los dos han señalado ya en sus intervenciones tanto Laila como Javier Díaz que no sé si plantear solo ya como pregunta de entrada a Javier Bauluz o dejarlo luego para el posterior debate porque hay una cosa clara que están diciendo es decir que tenemos claro el periodismo que hay que hacer y el periodismo que no hay que hacer lo estáis diciendo la cuestión está entonces en por qué hacemos el periodismo que no se debe de hacer y por qué no hacemos el periodismo que debemos de hacer os lo dejo para ti Javier o para después Javier Bauluz Javier Bauluz yo no sé si cuando tenía 21 años y estaba lavando platos en Londres él se había imaginado que iba a tener una vida luego como la que ha tenido de ese compromiso en el mundo del periodismo y de los derechos humanos creo que allí tomando unas fotos en High Park en una manifestación fue cuando descubriste esta auténtica vocación y a partir de ahí pues vino Marruecos en el tema del RIF que creo que no te publicaron las fotos que hiciste creo que no luego el tema del conflicto minero el conflicto de la industria naval en Asturias y a partir de ahí un recorrido por todo el mundo en situaciones de conflictos bélicos en situaciones de auténtica emergencia humanitaria las que ha vivido pues en Latinoamérica en Oriente Próximo en Europa en África en todas partes ha publicado sus trabajos también en los periódicos más importantes del mundo desde New York Times Washington Post aquí en España el país o el mundo y por eso por la gran calidad de su trabajo pues tiene todo tipo de premios el premio Pulisert el Fotopress el Conde de Godó el premio Libertad de Periodismo premio Julio Fuentes de Periodismo premio Periodismo y Derechos Humanos Emilio Castelar y si ayer no te dieron uno uno más creo que el último ha sido el premio de Derechos Humanos de la Abogacía Española creo que ha sido el último premio lo último es que ha estado en México conociendo el tema la situación que se está viviendo ahora allí después de la llegada de Trump a Estados Unidos pero quizás su último trabajo más impactante y del que creo que hoy nos va a hablar bastante es el Buscando Refugio para Mis Hijos esa experiencia de 150 días recorriendo nueve países de Europa acompañando la vivencia el día a día de esos cientos de miles de refugiados que llegaban a nuestro continente una experiencia un trabajo luego contado en 250 fotografías que podemos ver en internet que son de una calidad espectacular Javier Baluz gracias por estar aquí adelante me acabas de abrumar parece que soy como eso es como muchos años bueno muchas gracias por estar aquí muchas gracias a Emma por su invitación por su por estar a la vanguardia cuando algunos nos creemos que bueno que la población civil incluidos los periodistas estamos en un estado catatónico de alguna forma que no estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo en Europa y lo que va a seguir sucediendo en Europa y en el mundo y este bueno este seminario un poco un poco vanguardia para ir viendo que que hacemos los los periodistas con este discurso tan peligroso que las palabras matan más que cualquier cosa que se está extendiendo por el mundo y que yo no le llamaría emergencia humanitaria yo le llamaría emergencia humana directamente o sea creo que estamos en un estado de de emergencia humana internacional en el cual el tema de los refugiados ha sido digamos el no sé el pistoletazo de salida ha sido la la excusa perfecta para lanzar todo este discurso del odio que está ganando a una velocidad que a mí me da mucho miedo es decir yo lo llevo viendo desde que estuve desde agosto del 2015 con los refugiados caminando por Europa que os enseñaré algunas fotos para que os hagáis una idea pero la velocidad que lleva es vertiginosa o sea es como yo no sé si os acordáis la famosa foto de Ailán por poner un punto determinado en ese momento había una ola de empatía en Europa hacia los refugiados muy grande que creo que es una de las razones fundamentales por las cuales no se cerró la ruta de los Balcanes en ese momento cuando cruzaban de Turquía en Grecia y seguían camino del corazón de Europa porque había una gran parte de la opinión pública europea que empatizaba digamos que para mí es una de las palabras fundamentales de esta historia es la empatía que creo que es la mejor medicina contra o la única medicina contra la xenofobia si se administra a tiempo que ese es el siguiente el siguiente problema creo que eso fue bueno pues intentamos rememorar decir bueno pues estamos en septiembre de 2015 están llegando muchísimos refugiados la foto de Ailán etcétera etcétera y había pues es un movimiento de simpatía y empatía con los refugiados curiosamente el 1 de enero por la mañana de 2016 pues en todos los medios de comunicación del mundo lo que sale básicamente es todas las mujeres alemanas rubias de colonia han sido violadas por refugiados en la noche en la noche vieja y ese es el mensaje que se transmite yo creo que de una manera absolutamente homogénea por parte de todos los medios luego evidentemente se comprueba que eso no es así pero ya da igual el mensaje está enviado ahí empieza yo creo que la criminalización de los refugiados como un peligro para Europa en este caso para los europeos o para el mundo occidental o para si queréis para el mundo blanco que también tiene su su asunto y luego evidentemente continúa con los atentados de París el de Bélgica que ya bueno es lo máximo o sea primero vienen a violar a las mujeres ahora ya van a venir directamente a matar a nuestros niños en las escuelas etcétera lanzado por tanto por gobiernos partidos políticos y medios de comunicación que reproducen ese uno solamente lo reproducen como decía declaraciones pero otros directamente lo alientan ¿no? yo creo que es estamos como en un momento de línea roja todo esto estoy hablando antes de digamos el mundo antes de Trump incluso casi era no me acuerdo si era candidato o ya todavía pero desde luego presidente no habían sido ni las elecciones ni nada todo esto ha ido aumentando a una velocidad enorme estamos en Europa mismo ante bueno pues iba a decir Hungría en aquella época en el 2015 nos parecía como Dios mío que que locos que xenófobos que como puede ser esto etcétera bueno Hungría es ahora mismo la que lleva digamos la línea perfecta políticamente correcta en Europa como dijo la señora Le Pen el otro día en su presentación de la campaña de su campaña el viento de la historia ha cambiado y tiene razón el viento de la historia ha cambiado a favor de este movimiento xenófobo internacional que está bueno pues asolando asolándolo todo y que decía Hungría bueno iba a nombrar una serie de países como luces rojas que están ya no parpadeando al principio era como parpadeo que cada vez están más más rojas Hungría pues ahora mismo acaba de decidir que va a meter porque como le da la gana y como en Europa cada uno hace lo que le da la gana a pesar de que las leyes europeas no dicen eso pues que va a meter va a encarcelar meter encerrar a todos a todos los refugiados que pidan asilo o sea empezar o sea esto es bueno vamos a como no les hemos como no les estamos fastidiando suficiente vamos a hacer hacer esto Hungría Bulgaria Polonia ya hay un montón de protestas por los gordas además por las bueno falta de libertades ataque a nuevas leyes que restrigen libertades de expresión de información que restrigen incluso el acceso de los periodistas a los parlamentarios o sea una serie de cosas maravillosas Bulgaria Hungría Macedonia o sea toda la parte del este está digamos en esa en esta posición digamos ya casi oficialmente ¿no? Miramos a Francia Francia está ahora mismo la señora que va en cabeza de las encuestas ahora mismo la señora Le Pen y los candidatos de derecha y para mí esto es lo que más me preocupa que este discurso xenófobo no sólo es que no sólo es que estén creciendo los pequeños partidos de ultraderecha sino que el discurso xenófobo está siendo asumido por los partidos tradicionales por los partidos mayoritarios de la derecha por una evidente razón así no perdemos votos por la derecha y como ahora es el viento que toca pues nos viene de maravilla para bueno ganar votos ganar poder etcétera etcétera este es el para mí uno de los grandes los grandes peligros que está habiendo en el Brexit si lo analizamos en lo básico ha sido el primer embate de estos el miedo que se metió con la inmigración a los refugiados etcétera etcétera y al final pues están están donde están en un país que curiosamente es uno de los más democráticos etcétera etcétera donde bueno pues la señora May propone está proponiendo e intentando hacer unas cosas que la verdad que dan bastante bastante miedo como por ejemplo obligar a las escuelas obligar a los padres a que den la información del lugar de origen y de nacimiento de sus hijos a las escuelas y luego en secreto pasarles esa información del Ministerio de Educación al Ministerio del Interior para que persiga a los padres a través de los hijos y para hacerles un medio ambiente hostil de los extranjeros bueno y aquella cosa que al final me parece que quedó en nada que era una lista de que tenían que publicar las empresas tenían que publicar hacer pública una lista con nombre y apellidos de los trabajadores extranjeros que contrataban que era como otra cosa de marcar en tres meses o en dos el señor Wilders en Holanda país digamos normalmente bastante avanzado progresista como le queramos llamar pues ahora el que va a ganar las elecciones en votos es un señor que directamente en su twitter lo podéis ver es no islam o sea ese es el su eslogan principal es no al islam hay que echar a todos los musulmanes de Holanda etcétera 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 y hace dos semanas pues el el señor presidente de 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 Holanda pues en la misma línea de para no perder Comba ante este amenaza por su derecha que tiene siendo un partido de derechas el que está ahí pues publicó en una página en varios periódicos holandeses en los cuales con la frase básicamente creo recordar que algo así pues si no te gustan nuestras costumbres pues vete a tu país o sea ese típico mensaje xenófobo que lleva enviando enviándose desde todas partes en esta línea pues también digamos el partido que está ahora mismo en el poder en Holanda Austria se ha librado de momento por los pelos pero de tener un presidente en esta línea pero esa es la parte positiva pero la parte negativa es que ya no me acuerdo si era el 46% de los votantes votaron a favor del del señor que digamos que que era digamos un partido xenófobo yo no creo con todo esto si a esto le añadimos ya el ejemplo práctico que está haciendo el señor Trump que nunca iba a ganar las elecciones porque era un un chalao y que nunca le iban a nombrar este candidato etcétera etcétera y que risa y que cachondeo con este señor tan divertido de color naranja etcétera etcétera bueno ese señor está que tampoco iba a ganar las elecciones por supuesto porque como iban a los americanos a votar a un señor así pues está ahí está ahí y no es que se va a moderar inmediatamente que llegue ya se vamos lo van a calmarle el asunto y ya está pues evidentemente no y yo lamentablemente he entrado en una enloquecida carrera que nunca he sido un gran participante en twitter digo enloquecido porque estoy todo el rato retuiteando cosas ya he pedido perdón a mis seguidores de facebook por por meter el twitter añadido al facebook porque el 90% de los tweets que envío son en retuits son en inglés ¿por qué? porque estoy muy alarmado con todo lo que está pasando pero encuentro muchísima más información de por ejemplo lo que lleva pasando en las últimas que son cuatro años no cuatro semanas ¿no? con el señor Trump la cantidad de cosas la cantidad de cosas que están pasando y que está haciendo el señor Trump y que están que están ahí pasando y que yo leo digamos en español y no me entero ni de la mitad o sea sigo viendo muchos vídeos de gatitos de accidentes los corresponsales en youtube y los corresponsales en facebook mucha cosa nacional como siempre siempre saben los mismos en los papeles ¿no? y si no estamos enredados entre Pedro y Susana estamos enredados entre Pedro y Pablo y Iñigo y si no entre no sé qué que me parece muy interesante pero eso no es lo único que está pasando en el mundo me parece a mí ¿no? me pierdo porque ya ves ya se sabía yo que me comía el tiempo si vamos a poner las fotos mientras voy hablando porque si no no me da tiempo a las dos cosas esto es el si dale esto es una parte del viajecito que de repente descubrí de casualidad de lo que estaba sucediendo y eso que llevo cubriendo 20 años sin migración desde que empezamos a construir la valla en Ceuta por cierto y bueno pues bueno es igual de repente me hice cinco semanas con una mochilita caminando con los refugiados desde su llegada a las islas griegas primero a Kos y más adelante a ¿cómo se llama? a Lesbos a través de pues de Grecia Macedonia Serbia Hungría Austria Alemania Holanda Francia y después estuve también en el en el en el ya está parece ¿no? sí, sí ya está ¿estás pasándolo tú? va solo va solo sí, sí es un vídeo sí, sí sí ya me perdí yo el el hilo si es que en algún momento lo he tenido bueno para mí esto que estáis viendo es es historia historia en el sentido de que es ya algo pasado porque el tema ya no es qué pasa no es el el problema de los refugiados ya no es nuestro problema con los refugiados el problema es nuestro problema es qué vamos a hacer en en este mundo supuestamente teóricamente de derechos humanos de democracia de libertades etcétera etcétera con esto que está aquí ya a las puertas en Estados Unidos ya lo tienen funcionando perfectamente afortunadamente hay resistencia cosa que me es lo que más me sorprende que de repente los americanos en cuatro semanas hayan puesto en marcha una resistencia muy grande a a las acciones del señor Trump en Europa desde luego y en España no veo o sea creo que estamos como mirando para otro lado mirando pues no sé gran hermano mirando pues a Pedro y a Pablo mirando en fin otras cosas que no estamos siendo conscientes de lo que está sucediendo a nuestro a nuestro alrededor y a mí me da mucho mucho vértigo citar cosas ¿no? porque a veces dicen no eres un exagerado digo bueno no sé yo he sido testigo directo de las consecuencias del discurso del odio al otro en Bosnia donde murieron 200.000 personas donde violaron a más de 20.000 mujeres era en Europa que creemos que Bosnia sea muy lejos en Ruanda donde convencieron a una parte de la población a salir con machete en mano a matar a la otra parte de la población y en 100 días mataron 800.000 personas y me recuerda mucho y si hay cualquiera que estudie un poco de historia pues a los años a los años 30 es el mismo discurso los mismos pasos etcétera etcétera y el otro día leía una pequeña declaración de un profesor alemán en un libro en un libro de historia sobre el ascenso del fascismo que decía exactamente algo así como por favor créame no podíamos darnos cuenta desde dentro del proceso de lo que estaba sucediendo no teníamos ni formación suficiente ni información suficiente para darnos cuenta de lo que estaba pasando iba poco a poco era pasaba una cosa otro paso otro paso otro paso y de repente todo se hundió y de repente todo se cayó y ya era demasiado tarde y dice y lo único es que la mayoría de ellos nosotros no nos dimos ni cuenta y los que nos dimos cuenta nos dimos cuenta demasiado tarde ni siquiera para tener tiempo para hacer una resistencia a eso yo creo que estamos en un momento de línea roja absoluta en Europa en el mundo en Estados Unidos es decir si Europa y Estados Unidos son digamos las dos líderes de las supuestas democracias derechos humanos que creo que la base es efectivamente los derechos humanos esto no es una cuestión de ser de izquierdas o de derechas sino de derechos humanos y de mantener pues estas libertades y estas democracias esto yo creo que está tan amenazado y a punto de caérsenos encima España tenemos una situación un poco tal vez especial y diferente pero bueno yo ya veo tweets de la señora Esperanza Aguirre contra el Islam del señor Perciba Manglano concejal del Ayuntamiento de Madrid la señora Cospedal en la Pascua Militar hablando a los militares mezclando la amenaza terrorista con los refugiados etcétera 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 metiendo miedo a la gente que haga lo que tú quieres sobre todo si les dices que les vas a salvar pues por ahí vamos yo intento no ser tan depresivo porque y depresor más bien pero desde luego creo que también los periodistas tenemos que pasarnos ponernos en una posición mucho más activa en esto de resistencia activa a ese discurso del odio porque si no primero vendrán a los por los refugiados después vendrán a por los musulmanes después vendrán a por los defensores de los derechos humanos de los refugiados de los musulmanes después irán a por los periodistas que informen sobre eso porque son unos mentirosos y la libertad de información es lo siguiente que te te licitan etcétera 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 y sobre todo tenemos la experiencia en Europa de si dejamos que estos personajes cojan el poder ejecutivo es decir ejércitos policías todo lo que son capaces de hacer y desde luego he visto tanta xenofobia tan fascinante en este en este camino por parte no sólo de autoridades sino de individuos por ejemplo que eran capaces están tan locos de cruzar una persona por el medio de dos mil refugiados sirios que estaban atrapados en la plaza de la estación de Budapest pasar en medio de ellos insultándoles y escupiéndoles una persona sola o sea para que veáis el nivel de de chaladura por llamarlo así que se creía que era tan tan superior en todo que era capaz de enfrentarse físicamente a dos mil a dos mil personas que lo podían destrozar en un momento si hubieran querido cosa que no hicieron por cierto pues nada muchas gracias aplausos aplausos Gracias.